El día 24 de octubre, miércoles de 2018 Señalo la fecha porque me voy a tomar un par de días para subir este programa debido a la estupefacción que siento en este momento Me iban a entrevistar, iba a hacer ya la cuarta entrevista que me hacen sobre el tema del uso del lenguaje principalmente del lenguaje llamado inclusivo el cual público y notorio es que estoy absolutamente no solo en contra sino combativamente poniendo todas las pautas y los argumentos como para mostrar que esto es una barbaridad pueden verlo en cualquiera de los programas, no voy a repetirlo ahora al final de la entrevista no sé por qué todavía no se hizo pero preparándome para la entrevista dije bueno, vamos a ver qué piensa la gente que sí acepta esta carajada entonces me fui a la Wikipedia ustedes saben que la Wikipedia es bueno, es la que tengo una entrada por otra parte que es el Justo también pero está dirigida por un pornógrafo la fundó un señor dedicado a la pornografía lo pueden encontrar ahí en alguna foto en Google Image con dos prostitutas en un barco bueno, esas cosas lógicamente que esta gente la nota en cuestión es absolutamente tendenciosa el lenguaje no sexista también se puede llamar inclusivo como dice acá pero eso no es de lo que les quiero hablar miren, básicamente al final de todo me encuentro con un sitio dice acá como para mandarnos enlaces externos acá están reglas básicas del español bueno, me llamó la atención el español, la E al final y fui acá y me encuentro con algo que me costó realmente decidir si era una broma si era algo serio parece que es algo, bueno, serio en la medida en que lo puede hacer este tipo de cosas pero fíjense, por ejemplo con el entendimiento como bandere saber que la igualdad es la que nos hace libres convencidos de que en nuestro camino le tenemos que forjar nosotros y que sin la ayuda de todos no conseguimos nada esta gente tiene cursos piden colaboraciones piden que uno los contacte tiene una tienda de una tacita que dice españoles ya estuve mirando un poco la principal característica del español es que crea un género neutre que quita valores que existe yo no quiero vivir en este mundo no quiero vivir en este mundo indudablemente que hay gente que quiere que yo tampoco viva en este mundo les voy a mostrar por qué les digo esto porque puse en el sitio del taller de corte y corrección en facebook puse justamente nada más nada más acá les voy a mostrar puse españoles.es y puse me estás jodiendo ahí directamente ahora cuando alguien compartió recién esto fue recién hace minutos cuando alguien compartió ese post mío en facebook cuando yo quise ponerle me gusta a ese compartir me apareció una leyenda que decía no podés contestar este mensaje tu mensaje infringe redes comunitarias etc y después cuando entro al taller de corte y corrección me encuentro con esta novedad no puedes publicar ni comentar durante 24 horas esto se debe a que dos de tus publicaciones infrime no sé cuál será la otra esta seguro que es infrime nuestras normas comunitarias sobre desnudos o actividad sexual y a que anteriormente publicaste contenido que tampoco las cumplía nadie más puede ver estas publicaciones no sé fíjense vamos a tratar de hacerlo ya estoy bañado por 24 horas vamos a sacar las X acá a ver no ahí está sí listo gracias a youtube puedo mostrarles justamente que sí se puede ver acá dice Pablo Profili dice Juan aparece creole haitiano los creoles tú creas el mundo que no es lo mismo ves este qué pasa si le pongo un like a Pablo Profili ahí pude no no pude esta función está bloqueada temporalmente una de tus publicaciones recientes infringe las políticas de Facebook por lo que se te bloqueó temporalmente y no puede usar esta función para obtener más información visita el servicio de ayuda para evitar que se te vuelva bloqueada se va a tratar de leer y comprender las normas comunitarias de Facebook bloquea estar activo un día más si quieres que esto no infringe la novedad avísanos vamos a ver qué pasa avísanos a ver ah bueno hay todo toda una serie de presión porque es un error bueno vamos a poner lo único que hice fue publicar el link a un sitio que pregona el lenguaje inclusivo y lo acompañé con este texto dos puntos comillas me estás jodiendo y la pregunta es en qué transgredí en qué transgredí las normas vamos a ponerlo para ver gracias a la voz la información sobre si tu contenido enviar vamos a ver qué pasa esto no podemos procesar tu solicitud intenta más tarde muchachos yo les pregunto Facebook tendrá algún interés en que nosotros empecemos a hablar como cavernícolas yo creo que se viene una gorda una gorda ojo y perdón por la obesofobia pero cuando acá en Argentina decimos se viene una gorda pues viene algo realmente realmente bravo Dios quiera que esto digamos nos encuentre realmente combativos nos encuentre siempre siempre protestones no dejemos de protestar contra este tipo de imposiciones absolutamente totalitarias acá es evidente que a mí se me acaba de bloquear por esto que puse acá esta carajada que puse acá le primere lengua esto no fui yo son ellos ellos son su propia parodia ellos son precisamente los que se discriminan a sí mismos ese es el problema y yo lo único de ese fue dar testimonio de esa barbaridad poniéndole acá me está jodiendo que en definitiva si vamos al caso si esto no fuese un algoritmo si no hubiese un hermano grande Marquito Zucker que estás ahí espiándote indudablemente que esto se hubiera tomado como algo natural entonces basta de decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer cómo tenemos que pensar cómo tenemos que hablar cómo tenemos que prostituir el lenguaje eso es lo que está justamente en juego la prostitución del lenguaje prostituye las almas prostituye el pensamiento hace que la gente se ponga una gorra para señalarte con el dedo acá tenemos un comentario en youtube mire este es un termómetro de lo que pasa en mi canal 15k tenemos en el canal fíjense esto esto hace fue hace dos días se refiere esta chica tal Luciana le puso una tilde a ver porque Luciana le puso ahí una digamos este comentario cuando vio el video este que se titula en mi canal el repugnante lenguaje inclusivo y dice hace dos días me acabo de suscribir por un video de guion me desuscribo por este video dinosaurio mi respuesta no se hizo esperar un día después cuando lo vi le puse gracias Luciana es todo un honor porque realmente gente como esta gente que como está está de acuerdo con el programa sobre guion pero no con este va y se desuscribe ustedes se acuerdan Margaret Mitchell aquella escena en la historia de la criada cuando este matrimonio de totalitarios absolutos no son mejores que los otros ellos pero están la mujer va a dar una conferencia en defensa de la familia tradicional que pasa en el auditorio discuten empiezan a hablarle sobre distintas opiniones empiezan a intercambiar opiniones sobre eso no les revolan con lo que tienen monedas les tiran lo que tienen encima el auditorio a esta mujer no la deja ni siquiera decir buen día porque ya se le subieron encima esa es la sociedad que el feminismo femivolche digamos porque ni los nazis hacían estas cosas los femivolches como estos están proponiendo cuando uno dice ah en lugar de que tenés que decir obligatoriamente te caen con un cañón entonces le puse gracias lucia es todo un honor tener presente este comentario tuyo cada vez que rebuznes el salud y libertad porque yo la estuve stalkeando y veo que era anarquista la piba tener razón este comentario tuyo cada vez que rebuznes el salud y libertad tenelo presente ni tenés salud ni tenés libertad sin juzgarse a los demás por pensar distinto prefiero ser un dinosaurio antes que una gatita domesticada por el sistema que tanto dice convertir gatita ella me dijo dinosaurio y bueno le devuelve la gentileza acá está que juzguen ellos si soy un dinosaurio carnívoro o vegetariano o herbívoro la cuestión es que si precisamente antes que dejarnos domesticar tenemos que hacer este tipo de cosas protestar porque esto no puede ser si es por esto por eso esto lo voy a sacar dentro de día a ver que pasa si es por esto no nos acusan más muchachos de conspiranoicos porque si el animal tiene unas cuatro patas gordas así perdón otra vez por esa palabra obesofóbica tiene una trompa larga unas orejas de este tamaño y un par de incisivos porque no son colmillos de elefante debe ser un elefante están tan manifiestos tan manifiestos fíjense vamos a intentar hacerlo de vuelta a Viviana vamos a poner Viviana Hernández un me gusta a ver si pude ah no tampoco ven ven estoy bloqueado justamente por esto no saqué otra cosa les puedo asegurar hace no sé más o menos qué sé yo 15 horas que no metí nada en Facebook nada no hubo ni un solo desnudo ni una sola invitación al sexo solamente esta queja esta protesta en la palabra jodiende que esto insisto si estuviera siendo visto por un algoritmo pasaría pasaría acá acá hay una gorra como dicen ellos tratando de defender las fuerzas de seguridad pero son eso son eso que tanto ellos critican muchachos si están de acuerdo con esto y aborrecen este sistema totalitario que en un nuevo orden mundial nos está tratando de imponer que lo único que nos queda yo siempre lo dije esto lo único que nos queda es el lenguaje no quiero dentro de tres años decir lo único que nos quedaba es el lenguaje nos sacaron todo ahora nos van a sacar el alma también cura arriba si está de acuerdo conmigo hasta pronto no quiero dentro de tres años 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 no quiero dentro de tres años